Bienvenidos a más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia y efectivamente el varapalo, el tortazo, el sopapo que le ha dado la nueva presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial a Pedro Sánchez delante del rey que además ha sentido, bueno, ha sido sonado hasta en Marte, vamos, ha sido tremendo, lo ha dejado a nivel del barro, al nivel del fango, vais a escucharlo. Ya os dije que esta presidenta es una persona independiente y Pedro Sánchez tiene que estar ya temblando porque muy probablemente en breve se va a ver las caras con un Tribunal Supremo al cual además ella ha sacado la cara y ha puesto en valor el trabajo que han estado haciendo durante todo este tiempo frente, frente a la autócrata Pedro Sánchez. Pues vamos a escucharlo, os va a encantar este vídeo y podemos, yo creo, espero y deseo, tener confianza en la justicia con esta nueva presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. ¡Vamos a escucharlo todo! Bien, efectivamente hoy se ha abierto el año judicial y tenemos una nueva presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Isabel Perello, que ya sé que muchos me decís que si es progresista, bueno, vamos a comentar luego esto de si eres progresista o eres conservador, bueno, todas estas historias que nos meten en la cabeza los políticos para que veamos cuál es la realidad de la persona que está ocupando el más alto cargo en el Poder Judicial en España en estos momentos. Bueno, antes de todo vais a ver el varapalo épico a Pedro Sánchez, el sopapo que le ha dado. Antes de todo os voy a pedir como siempre un like y que me dejéis comentarios. Me encanta leer vuestros comentarios y sobre todo me encanta daros buenas noticias. Antes de seguir con el vídeo os quiero recordar una frase, una frase de esta mujer, de Isabel Perello, en la sentencia, bueno, mejor dicho, en el auto en el cual denegó el nuevo conteo de 30.000 votos nulos que pedía Pedro Sánchez con su partido socialista en agosto de 2023 para conseguir un nuevo escaño en Madrid. Y les dijo, y son dos líneas, tal alegato parece desconocer los pilares sobre los que se asienta el proceso electoral. Pues precisamente parte del principio democrático y de intervención de los ciudadanos en el proceso electoral. Fijaos lo que le dijo a Pedro Sánchez, esto viene de 2023. Por tanto, todos aquellos que me cuenten que esta magistrada lo que va a hacer es lo que le diga a Pedro Sánchez, esto y otras sentencias que os traje el otro día, solamente tenéis que ver mi vídeo, el vídeo que hice sobre su nombramiento y con eso ya podréis ver que esta mujer en absoluto, en absoluto se pliega a los deseos de Pedro Sánchez sino que estaba vetada y lo han dicho algunos medios por Moncloa, pero los jueces se la han colado, pero bien colada a Pedro Sánchez que ahora mismo no debe estar en absoluto, en absoluto contento después de lo que se ha dicho hoy. Vamos a escucharlo para que veáis como esto iba dirigido a Pedro Sánchez, a sus ataques al juez peinado, a sus ataques a los magistrados también que se han opuesto a la aplicación de la ley de amnistía. Vais a verlo y vais a quedaros, como yo, muy contentos de ver como se pone a Pedro Sánchez en su sitio delante del rey además, lo cual siempre está bien, que ha sentido y se ha mostrado, se le ha visto además muy satisfecho, porque yo creo que Pedro Sánchez, y lo sabemos todos, es el mayor peligro para la democracia y la independencia judicial en España. Escuchadla, ya lo vais a ver. Otro gran reto, defender la independencia judicial, piedra angular de nuestro Estado de Derecho. Es una de las funciones que el Consejo General del Poder Judicial va a desempeñar. Ningún poder del Estado puede dar indicaciones, instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Sólo aquellos Estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente Estado de Derecho. De aquí la importancia de salvaguardar la independencia judicial frente a posibles injerencias externas. El Poder Judicial está diseñando nuestra Constitución como un auténtico poder, al lado del Ejecutivo y del Legislativo, con su independencia blindada y con un órgano de gobierno propio con plena autonomía. Los jueces y magistrados del Poder Judicial, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado primero del artículo 117 de la Constitución, son independientes, inamoviles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Pero las críticas y discrepancias nada tienen que ver con la descalificación o el insulto. Quiero expresar mi apoyo a todos los jueces de este país. Podéis contar con el respaldo del Consejo General del Poder Judicial. Podemos sentirnos orgullosos por la labor que desempeñáis cada día. Especialmente, no puedo dejar de reconocer la magnífica labor de mis compañeras y compañeros del Tribunal Supremo en una situación tan difícil que han seguido prestando sus servicios, redoblando su esfuerzo y han mantenido la dignidad, así como han mantenido la excelencia en sus resoluciones judiciales. Ya lo habéis oído, no se puede ser más clara, es absolutamente imposible. A mí personalmente me da exactamente igual que sea hombre o mujer o que la califiquen de progresista o conservadora. ¿Por qué? Porque eso al final es algo en lo cual nos encasillan a todos, a mí me llaman una cosa u otra según les interesa, para así ya hacer que tengas una especie de sesgo ideológico que te quite la independencia. No, esto no es así. Ya os lo he explicado antes respecto a una sentencia sobre los votos nulos y muchas más que ya os saqué en otro vídeo. Qué tortazo le ha pegado, qué tortazo le ha pegado. No debe jamás Pedro Sánchez poner en cuestión la independencia judicial como ha hecho con el juez peinado. No debe haber injerencias de los poderes del Estado, como ha hecho, como ha hecho a través de la abogacía del Estado y mucho menos faltarles al respeto, como también se ha hecho en esos escritos. Está ahora mismo defendiendo a capa y espada la independencia del juez peinado que está investigando a Begoña Gómez. Sabéis que somos acusación popular por tráfico de influencias. Es un instructor y por corrupción. Negocios que hacía en la Moncloa y que ni siquiera eso se ha negado, así como la cátedra que se le dio allí por esa reunión en la Moncloa. Y sabéis que los dos investigados, Juan Carlos Barrabés y el señor Goyache Rector, fueron a la Moncloa y Pedro Sánchez ya sabéis que estuvo en algunas de las reuniones. Hay que respetar lo que está haciendo el juez peinado, no lo que ha hecho Pedro Sánchez, que reíase contra él, faltar al respeto, insultos, en el fondo insultos, llamarle prevaricador. Eso no. Y lo mismo ha sacado la cara a los magistrados del Tribunal Supremo, como Marchena, que estaba ahí, que han defendido, a pesar de las críticas constantes y continuas, que la ley de amnistía no es aplicable a Pudemón. Y no es aplicable precisamente porque la derivación del artículo 2 de esa ley supone que él está excluido por las propias exclusiones de la ley, no porque quieran los magistrados del Tribunal Supremo. Y han dicho claramente que no les cabe duda alguna, al elevar la cuestión al Tribunal Constitucional, que no les cabe duda alguna. Ahí tenemos a Marchena, que estaba ahí, escuchando con tantísima atención esa defensa que ha hecho Isabel Pereyó de él, que no les cabe ninguna duda de que esa ley de amnistía atenta contra los principios básicos de nuestra Constitución, que atenta contra la separación de poderes, que atenta contra el Estado de Derecho y, sobre todo, que atenta contra la igualdad ante la ley de todos los españoles, es dándoles el privilegio de ser amnistiados a unos como Pudemón, que sería, al final, un político al cual se le permite malversar el dinero público. Gracias a que tienen esa independencia judicial esos magistrados que están ahí, gracias a eso, gracias a lo que está defendiendo Isabel Pereyó, gracias a ello, aún Pudemón no ha sido amnistiado y espero que jamás lo sea como ya adelanté en este canal. Ha sido, la verdad es que, un discurso muy, 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 muy importante, muy interesante, que ha puesto a Pedro Sánchez en su sitio y Pedro Sánchez ahora mismo tiene que estar temblando, sabiendo que probablemente en breve se va a estar viendo las caras ante el Tribunal Supremo. Tiene que estar temblando porque estamos viendo que nuestras altas instancias judiciales se la han jugado, han puesto a una persona independiente al frente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y no hay nada que tema más un dictador, y lo estamos viendo con el primo de Pedro Sánchez, con Nicolás Maduro, no hay nada que tema más un dictador que la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es lo único que puede poner freno a las ansias dictatoriales de alguien como Nicolás Maduro o como Pedro Sánchez, solamente el Poder Judicial los puede frenar, por eso quieren controlarlo a toda costa y se ve que en este caso no ha podido hacerlo muy a su pesar. Un fuerte abrazo compañeros, no os olvidéis el like y nos vemos en siguientes vídeos.